¡Muy buenos días! 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 Ahora hemos llegado a la cima de lo que es el Boquerón y estamos viendo y observando lo que es su cráter y César nos va a explicar un poquito de este lugar. Está este Boquerón ubicado a 20 kilómetros de la ciudad capital. También tenemos que la parte baja mide 838 metros y el diámetro total es de 1500 metros. Aunque originalmente se está hablando últimamente de 5 kilómetros, lo cual serían 5000 metros en lugar de 1500. ¿Cuál estaría acá? Ya. ¿A cuánta distancia estamos de San Salvador, César? Estamos a 20 kilómetros. Hemos visto un sinnúmero de jóvenes que vienen de Norteamérica. ¿Cuánto vale la entrada para este parque? Exactamente vale un dólar. Baratísimo, ¿no? Un dólar de parqueo, ya sea vehículo que sea, sí. Bueno, hermano latinoamericano, vamos a dejarle con estas bellas imágenes de este hermoso lugar llamado el Boquerón. Y déjeme decirle que también es un lugar ideal para hacer ejercicios, ya que aproximadamente se tiene que subir como unos 200 metros. Más o menos, es un total lo que se sube, aunque la belleza superior pues también nos traslada a otro mundo, totalmente ecológico. Bueno, y también podemos observar a nuestros hermanos salvadoreños que en todo el trayecto también ellos venden sus productos. Correcto, correcto. Aquí tenemos todo tipo de producto natural que básicamente no necesita ningún tipo de fertilizante químico, ya que como comprenderá nuestro país, totalmente está cubierto de tierra volcánica, la cual es maravillosa para las frutas y también para todo tipo de vegetales. Bueno, y con esta grata visita en el Boquerón y con este subversito nos encontramos en el centro de información. El centro interpretativo que el Ministerio de Turismo, el Corsatur, perdón, han puesto como para el Parque del Boquerón, en el cual podemos, por ejemplo, ver algunas fotografías de lo que sucedió el 7 de junio de 1917, exactamente, principalmente en esta parte, si nos pueden seguir con la cámara. El volcán, el volcán, algunos de los vestuarios de nuestra gente que viven en esta zona, la cual espero que no me vean tan bello, pero pues aquí estamos. Tradicionalmente usan su sombrero. Usan su sombrero, ¿verdad? Acá tenemos algunas fotografías también de lo que sucedió exactamente en el terremoto de 1917, en esta parte, donde tenemos también otra interpretación de lo que era básicamente el cono volcánico que medía entre 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es interesante conocer toda la historia, especialmente de este lugar muy cerquita de San Salvador y déjeme decirle un lugar muy especial también para que usted haga ejercicios. Ya como le comentamos, la subida y la bajada, con eso usted también puede ser ecoturismo. Excelente indicación, definitivamente, así que si tiene problemas del corazón, véngase, y si no los tiene, véngase, que aquí lo esperamos. Bueno, y con esto vamos a continuar con más de nuestro programa David en Viajeros. Qué hermoso este lugar, el Boquerón, y muy cerquita de San Salvador. Bueno, y en este momento le quiero llevar a conocer unos jóvenes guatemaltecos que en sus producciones televisivas hacen historias muy cortas de la vida real. Vayamos pues a conocer de estos jóvenes que hacen de estas producciones algo que deleita al todo pueblo guatemalteco. Situaciones cotidianas que podrían ocurrirle a cualquiera son recopiladas en historias absurdamente cortas para tardes desesperadamente largas, de arrancacebollas, films. Son 10 historias que ocurren una misma tarde en la ciudad de Guatemala y luego se amarran en una misma. En cada una de las historias jugamos un poco con el sarcasmo, con un poco de humor negro, pero más implícito que obvio. Todo ocurre en distintas áreas del centro histórico y aunque las situaciones son ficticias, los personajes suelen hacerse ese tipo de cuestionamientos existenciales con los que podemos sentirnos identificados. El hacer 10 historias creo que nos da la oportunidad de mezclar muchas situaciones cotidianas dentro de un mismo proyecto sin que necesariamente el salir de cada una de las historias nos desvíe la atención del cortometraje. Nueve meses de rodajes dispersos hicieron posible este proyecto de cine independiente, al que más de 30 actores donaron su tiempo. La película, conformada por 10 cortos que duran de entre 2 a 7 minutos, busca demostrar que se puede hacer arte utilizando pocos recursos. Y es que dos cortos caseros que hicieron en el pasado los inspiraron al ser reconocidos en certámenes por internet. Ahora tratan de posicionarse incluso con el título del filme. Hay juego de palabras dentro del título. Absurdamente, que en el diccionario no podría ni existir, es el juego de palabras de absurda y mente, de lo absurdo que puede ser la mente. Pese a que Guatemala carece de apoyo para la industria cinematográfica, los últimos años son testigos de un aumento en los productores de cine. El año pasado fue la mayor producción de largometrajes en toda la historia de Guatemala y se espera también alcanzar la mayor producción este año de toda Centroamérica. Ambos arqueólogos de profesión y de vocación cineasta continuarán materializando sus ideas para inspirar con el ejemplo a inminentes promesas del cine guatemalteco.